Espías, tistas, negras y arsenales Él dio un salto de fe que realmente sorprendió a toda la sociedad por su historia anterior Un hombre de una resia formación socialista, ateo y disociador Entonces hizo una transformación importante en su vida Y se ha convertido en un propagador de la palabra y de la fe cristiana Recibimos a un hermano, un amigo como don Eury Cabral aquí en Casi Personal Bienvenido, bienvenido Gracias Reimer por invitarme Tenemos tanto tiempo conociéndonos camarada Este programa se corresponde conmigo porque es Casi Personal Es Casi Personal y yo voy ahí piquerito Más o menos Bienvenido a bordo Eury Gracias, gracias por invitarme aquí estoy a tu disposición para que hablemos de muchas cosas Así es, adelante por aquí Tú sabes Eury que nos conocimos por un azar Yo recuerdo que yo fui a la Z 101 un día Cuando yo trabajaba en la dirección de comunicaciones de los fondos europeos Y subiendo las escaleras que iba a la Z a gestionar algo Ahí me encontré contigo, tú ibas saliendo y yo llegando Y ahí comenzamos a hablar y me tocó la suerte que tú me invitaras a formar parte de tu programa Teleanálisis Así es Así es, con un equipo de profesionales que ha estado ahí por tanto tiempo Así que agradezco ese momento porque me permitió conocerte Sí, tú fuiste parte importante de esa etapa de teleanálisis Bueno, teleanálisis surgió en el 2005, estaba José Laluz en el primer grupo En el primer bloque En el primer bloque, José Guillermo Suet, estaba José Fina Navarro Un grupo en el primero, tú fuiste en la segunda etapa Luego entró Eury Exacto, Eury y tú Y luego entré yo después de Eury Y por ahí Y entonces ahora, mira cómo son las cosas de Dios Teleanálisis fue ahora reformulado Una cuarta etapa A los 13 años Y entonces se convirtió, era un programa nocturno Se convirtió ahora en un matutino Ah, es matutino ahora Es matutino, a través de señales, el canal nuestro Y con un grupo también de profesionales Encabezado por José Lito, Félix y Francisco Luciano Sí, 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 sí Muy buenos, por cierto, con buena formación Lo he escuchado Un grupo de jóvenes muy, muy preparados Esa es la idea Ahí conocí también a Wellington, a Caño Peter Sofiter También La oportunidad de conocer a José Guillermo Suet Sé que es una cadena de alianzas buenas realmente Esa es la idea Eury Tú eres un personaje extraño Desde el punto de vista de tu forma Como tú has construido tu historia, tu trayectoria De puntos, de un punto a otro punto realmente muy diferente Pero vamos a iniciar Por tus orígenes O asdeanos Porque sabemos que tú naciste en San Francisco San Francisco, Maturón Pero solo de nacimiento Sí, me crié en Los Minas hasta los 30 y pico Y en Los Minas y sobreviviste En Los Minas, sí Yo soy los mineros Soy franco macorizano de nacimiento Pero realmente soy los mineros Parte de la época del 80 Y entonces, ¿dónde tú terminas el bachillerato? En el liceo Fabio Amota en Los Minas, en la Venezuela Ah, ok Y de ahí Era un politécnico Entonces, ¿de ahí pasaste? De ahí me voy a la universidad A la UAS Directamente Y una vez ¿Tú no tenías opción de ir a la universidad privada? No, imagínate Mi familia es una familia pobre De escasos recursos Sí, de escasos recursos Mi mamá es una trabajadora Trabajaba en la textil de Los Minas Una obrera Mi papá también Y lógicamente Todo lo que entraba Era para mantener seis hijos Sí No era fácil No era nada fácil Una época muy difícil realmente Y entonces te fuiste a estudiar A la UAS ¿Economía directamente o otra cosa? No, mira lo que pasó En la UAS pasó algo interesante Yo entré Entré al colegio universitario Que en ese tiempo existía Y cuando iba a estudiar una carrera Mi pretensión era Ya yo estaba militando En el proyecto Partido Socialista Max Pui era uno de los jefes Sí, de los jefes Y entonces yo le dije Que yo quería estudiar Derecho Porque mi papá quería Que yo fuera abogado Sí Entonces a mí me gustaba mucho discutir Y esas cosas Y no lo ha dejado Ha implorado por los años El viejo mío quería Que yo fuera abogado Y yo iba a estudiar Derecho Entonces Max Pui me dijo Ven acá, Eury Hay demasiado abogado Si tú quieres ser un buen político Estudia economía Y me lleve de Max Pui Además que la corriente Porque yo quería ser presidente De la república Bueno, estás a tiempo todavía Bueno, nadie estaba En la escuela con Danilo Hay un experimento bueno Se llama Jimmy Morales Ah, Jimmy Morales Exacto Evangélico Así es Y periodista Y periodista Ah, pero mira Voy a pensar en eso Si no, ve pensándolo Nunca es tarde Mira, entonces Tú vas a ser de mi equipo de campaña Pero adelante Ah, está En el equipo de estrategia Mira Tú nunca llegaste a vivir junto Con Juan T. H. Salvador Sánchez Ese grupo No, mira, ese grupo Ahí hay una cosa interesante De ese grupo Mira lo que pasó En el año 80 La izquierda Todos éramos de izquierda La izquierda Empezó a evaluar Qué pasaba en la sociedad Entonces hubo un grupo Que dijo Oye, ven acá Nosotros estamos marginados De la sociedad ¿Cuáles son los elementos Donde la sociedad Tiene más importancia? Y vimos que habían Dos importantes ¿Cuáles? Deportes y farándulas Entonces un grupo De los que estábamos militando Decidimos entrar a la farándula Ah, fue estratégico Fue una estrategia Impulsada sobre todo Por Roberto Santana Y creamos movimientos Llamamos incluso El movimiento La Happy Left La izquierda feliz La teoría fue Meternos todos En esos medios Para llevar las ideas De izquierda Y transformar Ahí es ese grupo Está Juan T. H. Carlos Batista Bueno, Carlos Batista También que venía De la Unión Soviética Chico Aria Cristian Jiménez Madre mía Yo se ve Salvador Sánchez Salvador Sánchez Roberto Santana Es decir, un grupo José Tejada Gómez También Ese grupo nos fuimos Todos éramos De algún partido de izquierda Y nos metimos en la sociedad Para llevar las ideas Esa fue la Y transformamos La comunicación Bueno Vamos a hacer Una primera pausa Cuando retornemos De la pausa Eury Vamos a hablar De esa acción tuya En la universidad Y tu participación Y tu participación En acciones inclusive Subversivas Así como usted Le vende simpático Cuando retornemos Casi personal ¿Cómo y de qué manera Llegaron esos individuos A ser lo que son?